Oh, que iba sacando fotos a... Qué aburrido. Sí. Estás aburrido. ¿Me escuchaste esto? Sí. Estamos embarcándonos en nuestro primer viaje hacia nuestras zonas recién inauguradas. Sí. En las naciones chinas, que los Taku usaban tanto. Yo ya estaría en la calle con Nata delante, viste, como está loco. El mapa todavía no tiene las atenciones. Sí. Vamos, llega hasta cara de bobo. Cara de boludo. La gente va a desagradar y la situación época hay mucha gente. Sí. Hay un espacio central entre vagones en el que quisiera viajar. Sí, falta una llave y listo. La abrís y... Estúpidos. Esto con la C no pasa. Esto por eso... En la C pasa también. En la C no pasa. En la C te colás tranquilamente ahí. Eso pasa por no apoyar la industria nacional. Y ahí llegó un mensaje. Queda muy judío eso. Parezco. Cuando me llevas muchos mensajes y se me traba y presionas muchas veces parezco judío. No sé por qué no lo vi con esto. Pero bueno. Ahí quedó. ¿Dónde nos bajábamos? Eh... Habíamos acolado Flores porque cayó seca. Tiene una moneda ahí. No, tenés que bajar en San José. Te quería contar. Te quería contar. Hablando de monedas. Ahí está. Sí, sí. Podríamos. No, no tenemos que jazá. Usted está en la estación San José de Flores. No es táctil ¿Cree que era táctil? ¿Aquí no le digas que se hace nada? ¿No está habilitada? ¿Talguno que no? El ascensor se vio a la ascensor ¿El ascensor está habilitado? ¿Estás filmándome? ¿Estás como ésta, boludo? Sí Este es el pedo ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Sí ¿Son completamente iguales a las de Tarabogo? Sí, son más o menos iguales No, no hay demasiado cambio ¿Sabes cuándo le foto un mapa? ¿Cómo le está corriendo? ¿Tiene esta cosita amarilla? ¿Qué dice el metro de bus? Y todas las boludas de eso Basta esas boludas le sacamos No sé, estoy aburrido ¿Estás acá antes de filmar? No ¿En serio? Sigo filmando Nos encontramos en la estación San José de Flores De la línea A La cual me decepciona bastante Porque es igual a la de Pony Tarabogo que de naranja Está todo naranja Todo naranjeado Todo naranjeado Tengo para sacar mucha fuerza